Capullo de rosa de rosa de cubes con su mano Capullo de rosa cabello de maquillo nos voy a te hecha en cuidar mis cabellitos blanco sano y hermosa muestras con tu to cabellitos Cante su bebé con su llanto, chico clavelito, un apuyo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Seguimos bailando, y ande arriba suele. Yo soy el jardinero, que se pasa cuidado, dime ya paso a leer, tarde yo me canto. Yo soy el febrero, no pensé de vera, yo soy el que te diera mis clavelitos blanco. Yo soy el jardinero, que se pasa cuidado, me da paso a leer, de tarde yo me canto. Yo soy el febrero, no pensé de vera, yo soy el que te diera mis clavelitos blanco, clavelito, clavelito, cariñito, 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 tu jardinero te canta. cost solo, que se pasa cuidado, ya no pensé. Cuidado, cariñito, 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 La manita tripe, la manita tripe La manita tripe, la florecita lloraba La manita tripe, la manita tripe La manita tripe, la florecita lloraba Diceme, te decía, diceme, te decía Diceme, te decía, ya sé por qué nos regalas Adiós y a ti nos pedimos que nos ayude a vivir Adiós y a ti nos pedimos que nos ayude a vivir Que los capos son adoros, venimos y se encola Que los capos son adoros, venimos y se encola Adiós y a ti nos pedimos que nos ayude a vivir La manita tripe, la manita tripe La manita tripe, la manita tripe Adiós y a ti nos pedimos que nos ayude a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!